Hoy en el ContemplaRoll comenzamos con el primer taller de Roll20. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión, a este primer tallercillo, donde vamos a hablar, bueno, donde voy a hablar yo, aquí lo he entendido, de la VTT de Roll20. Para quien no sepa lo que es una VTT, porque utilizamos aquí palabras complicadas, una VTT, es una Virtual Tabletop. ¿Qué tiene de interesante una Virtual Tabletop? Pues para jugar a Roll, que es lo que hacemos aquí en el ContemplaRoll, la utilizamos para poder jugar las partidas online y es un espacio, escenario, una aplicación, eso por una parte, pero también es un espacio de juego común y colaborativo donde tanto el narrador, el DM o el director de juego, como lo queréis llamar, tiene control sobre mapas, escenarios, tokens, tiradas importantes y los jugadores también tienen una interfaz donde pueden a tiempo real todos juntos conectarse e interaccionar con esos mapas y ese contenido, como si fuese una partida básicamente en mesa, pero virtual, de ahí Virtual Tabletop. Vamos a hablar de Roll20. ¿Por qué? Porque es una herramienta que, bueno, yo la controlo, la he utilizado bastante, de hecho, te estaba viendo el registro, 1885 horas de vuelo, no está nada mal. Con lo cual, pues, bueno, conozco un poco desde el principio de cómo funciona la herramienta, puedo dar una serie de truquillos y también, no solamente voy a hablar de la herramienta, sino también de cómo tienes que preparar ciertos materiales para incluirlos e incorporarlos dentro de tu partida. Porque hablamos de temas de espacio, de capacidad de almacenaje, estamos hablando en megas, ¿vale? Que ahora entraremos, ahora entraremos en detalle. Voy a empezar desde, como decía, lo más básico, voy a empezar desde que justo entras, has terminado de hacer tu registro y entras en el primer onboarding y empiezas a ver los primeros entornos de, bueno, de navegación, tanto fuera como dentro de la partida. Como se crea una partida y demás, todo eso lo vamos a ir desglosando, ¿vale? Va a ser muy para Dummies. Tenemos, tenemos público, que no se ve, están escondidos aquí. Tenemos gente que van a estar atendiendo, que son los que han pedido en principio el taller, y van haciendo preguntas por el chat privado. Yo iré, pues, desglosando todo lo que pueda, iré ampliando información de ciertas secciones de lo que vayamos hablando, pero habrán preguntas que iremos resolviendo a la medida que vayamos, bueno, vaya terminando un bloque y empezamos a resolver dudas y pasamos al siguiente, ¿vale? Así vamos a un cierto orden. Así que, sin más ni más, voy a poner en pantalla lo que nos encontramos en Roll20, la página de Roll20.net. El registro es completamente gratuito, con lo cual, esto es el momento inmediatamente después de crear tu cuenta de usuario. Para eso tienes que utilizar un mail válido, ¿vale? Y es recomendable porque, bueno, lo vas a recibir notificaciones y puedes configurar para que te lleguen ciertas notificaciones, pero ya esto está, digamos, funcionando. O sea, ya es una cuenta, está registrado, he hecho el login y me sale, lo diré, bueno, inmediatamente me salen estos primeros pasos. Como podréis ver, ya viene de base configurado en español, supongo que porque detecta dónde se ha hecho la cuenta y, bueno, te pone algunas cosas en español, como aquí lo de Bienvenido Ismael, y después te pone cosas en inglés. Bueno, más o menos los vamos resolviendo y no hay mayor problema. Vamos a ir viendo que, lo primero, pues el onboarding te dice que hay configuraciones para tu nueva cuenta. Yo tengo que advertir una cosa, hay cosas que, esto, por ejemplo, yo me hice mi cuenta hace ya unos cuantos años, con lo cual, toda esta nueva interfaz, todo este, pues bueno, este onboarding y demás, no lo he visto, o sea, es la primera vez que voy a ver este onboarding, con lo cual lo vamos a ir viendo sobre la marcha, que, pues me imagino que lo que intentará hacer es allanar, pues la configuración básica de tu cuenta. Así que vamos a ver qué tal. Nombre visible, ¿vale? Esto para todos los demás usuarios, pues me sirve Ismael. Voy a quitarle el Ismael A y se va a quedar como Ismael. Perfecto. El idioma. Selección, pues mira, ahí tenemos unos cuantos, ¿sí? Vamos a ponerlo en japonés. Español. Y seguimos. Next. ¿Qué experiencia tienes jugando? Esto no para mí, es jugando una vez. Bueno, voy a poner, ¿vale? Para que, por si hay nuevos mensajes que van a salir, esto es nuevo para mí, ¿bien? Tengo que decir que Rol20, he estado revisando algunas partes, ha mejorado mucho respecto a ese año, ha ampliado todo el tema de centros de ayudas, cómo te muestra la información, hay muchas cosas que están muy chulas ahora y que hace años, pues, te tenías que pelar un poquito más. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Esto es nuevo para mí, a ver qué nos sale, qué nos dice. ¿Qué describirá tu grupo? Bueno, me gusta tal, tal, tal. Bueno, vamos a poner... Estoy aquí para dirigir partidas, vamos a poner este caso. ¿Alguna preferencia? ¿Daños a Drago? Mira, pues, directamente ya te está diciendo otro. Bueno, pues, vamos a poner... Mira, vamos a poner... Estoy disponible para cualquier aventura, que sea lo más genérico posible. Que cada cual aquí, pues, obviamente ponga lo que le resulte, pues, más conveniente. Supongo porque priorizará, por el algoritmo directamente, priorizará los contenidos de pago y contenidos adicionales del juego que te guste, normal. Muy bien. Hemos terminado el onboarding. Aquí se ha recargado cositas. Y ya tenemos aquí. Elija entre 1.200 sistemas de juegos incluidos. Bueno, aquí ya tenemos ya sustancia. Tenemos, por una parte, el control superior. Tenemos tanto el inicio como partidas que vemos que hay allá donde hay una flechita desglosa sin tener que hacer clic, ¿vale? No hay que simplemente pasando por encima. Vas pasando por las distintas herramientas de... O sea, los distintos elementos de menú que aquí, pues, bueno, te hablen del compendio. Bueno, hay muchos recursos que, bueno, si el taller, pues, seguimos adelante, pues, iremos profundizando en los detalles. En este caso, me voy a centrar en lo básico. Vamos a ver la sección de partidas y vamos a ver las diferencias entre la... Bueno, las distintas licencias. Voy a pararme con las licencias. Entonces, vamos a ver gestión de suscripción, ¿vale? Que se encuentra aquí, justo al lado del avatar y tu nombre. Tengo cargada la gratis. Vamos a gestionar la suscripción a ver qué nos presenta y qué nos enseña. Muy bien. Tenemos una opción, pues, bueno, aquí de pagar mensualmente o pagar anualmente. Bien, que hay un pequeño descuento aquí de... Bueno, mes a mes, pues, son dos meses. Creo que te dan gratuitamente. Y vamos a ver qué ofrece cada una de las opciones. Vamos a ir por la opción básica gratuita. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la esencial... Bueno, lo principal. La capacidad de espacio de almacenamiento. Estamos hablando que la básica te ofrece 100 megas de espacio de almacenamiento, que es, hoy por hoy, bastante poco, pero voy a dar unos truquillos. Eso sí es una cosa... No solamente la explicación más básica del funcionamiento de la herramienta, sino truquillos para que esos 100 megas, pues, te rindan mucho más para que lo puedas utilizar más tiempo. La diferencia es que, después, si tienes la versión Plus, pues, tienes 3 gigas. Vamos hablando de 300... A ver, 30 veces más capacidad de almacenaje, que se dice pronto. Además de eso, tenemos aquí opciones de la iluminación dinámica, que también es uno de los grandes, digamos... Me trabo. Es uno de los grandes alicientes que tiene tener una opción Plus o Superior, que tienes la opción en tus mapas de que la luz que ven los personajes, pues, se vaya ocultando, mostrando el mapa. Eso lo veremos en la partida. Y, de todas formas, en esta primera parte, vamos a ver, solamente la opción gratuita, que va a ser, pues, Niebla de Guerra y demás. Que eso ya llegaremos, me parece que llegamos en la segunda sesión, ¿vale? En opciones, digamos, más avanzadas de la partida. Bueno, tenemos aquí los temas de anuncios, tableros compartidos, hay ciertas características, hay ciertas cosas. Bueno, pues, como veis, aquí hay muchas cosas. Y después tenemos la opción Pro, que ya tienes aquí de todo. Sí, y aquí, una de las cosas que tiene interesante la versión Pro es que puedes hacer hojas de personas personalizadas. Eso está bastante bien. Si uno de entre los 1.200 juegos que ya tienen metidos, pues, no hay la hoja que necesitas un juego, por ejemplo, un juego nuevo o un juego que sea de cosecha propia. También he abierto que eso es para nivel muy avanzado. Estábamos hablando que a no ser que hayan cambiado el proceso de creación. Yo hice hace dos años o más de dos años hice una hoja para Ciberpan Vía Escuela, que es sencilla y tienes que saber, pues, un poquito de, no de programación, sino de HTML, temas de macro, bueno, hay unas ciertas cosas que es complicado. Entonces, la versión Pro, pues, es para profesionales, ¿no? Que utilicen tanto para hacer partidas como para generar contenido. ¿Bien? Opción gratuita. No vamos a caer con la opción gratuita y aquí, a partir de ahí, vamos avanzando. ¿Cómo podemos ver nuestra capacidad en cuenta? Cuando entras en mi cuenta, pues, lo más sencillo, aquí aparece cueda de almacenamiento y te viene desglosado todos los elementos, un momento, perdón. Aparece desglosado toda la cantidad de espacio que tienes ocupado por cada uno de los tipos de recursos. Ahora lo haremos mientras enseño cuando carguemos contenido. Volveré aquí para que veáis cómo se va actualizando, pero no tiene mucha más ciencia. Simplemente, pues, tiene 100 megas y en 100 megas, pues, puedes meter muchas fotos, muchas imágenes, algunas canciones y pocos vídeos, esencialmente. Normalmente, diría, para un usuario que no sepa optimizar, que te daría la versión gratuita para una tres partidas, más o menos, montar a tres partidas. Sobre todo por el peso que tienen ahora mismo las imágenes, que son, pues, imágenes que, o bien descargas, ¿no?, de Pinterest y demás, que pueden tener un promedio de 300K, incluso más. Si utilizas una IA, que una IA con una imagen que sea, bueno, un PNG, ahora hablaremos de los formatos, pues, puede pesarte giga, perdón, mega y medio o hasta 2 megas. Eso es mucho. Con lo cual, si tienes 100 megas, pues, imagínate. Música, pues, más o menos lo mismo. Si utilizas MP3, pues, vas a poder reducir bastante el peso, pero, si sobrecargas de muchos elementos, pues, vas a tener, obviamente, la capacidad, los 100 megas, te lo vas a comer muy rápido. Bien. Yo, los truquillos que voy a enseñar, pues, yo llevo, lo que decía, varios años usándolo. Tengo ocupado, pues, me quedan 8 megas libres, pero yo estoy usando siempre, metiendo imágenes que están muy optimizadas a 50K, 30K, no meto mucha música. Esto ya son decisiones propias y utilizo otros recursos para gestionar esos elementos. Muy bien. Esto es lo básico. Ya, pues, invito a que cada cual empiece a moverse por todos estos elementos que son personalizables desde la foto. Puedes aquí poner una foto de Gravatar. Bueno, hay cosas de, mira, esto no lo he visto. Conectar con Python. Parece que sí tiene un código de activación del editorial. Supongo que será la editorial estadounidense. Pues, puedes vincularlo y darán, te dará información y te dará algún tipo de ventaja. Bueno, esto es dos cosas que se puede uno poner a toquetear y no tiene mayor problema. Bueno, antes de meterme con las partidas, también recordar que no solamente Roll20 es un espacio, a ver, tengo que aceptar aquí datos. Estoy de acuerdo. No es solamente un espacio para montar tus partidas en petit comité con un grupo conocido. También tiene una comunidad que, por una parte, te dan información sobre cómo crear nuevos macros y cosas más avanzadas. Tienes también para buscar partidas o que gente se apunta a tus partidas, con lo cual, si no tienes jugadores, pues, directamente, creas una partida, abres la convocatoria y se apuntan jugadores. Ni más ni menos. Bien. Es como si fuese una red social rolera. Ya está todo incorporado. Yo, pues, no puedo decir mucho porque la verdad que yo lo utilizo muy en concreto para las partidas o personales o de la asociación, con lo cual, no sé qué tal funciona la comunidad, si es fácil de utilizar, difícil, son, bueno, foros, por lo que veo, pues, estar separado por temas. Pues, bueno, si a alguien le interesa más este tipo de contenido que se meta directamente a investigar. Muy bien, vamos al tema. Bueno, voy a mirar un momentito en inicio, a ver, tenemos aquí opciones para crear tu primera partida, esto está dirigido, crea personajes gratis y limitados, que esto es una cosa que han añadido que es el compendio de personajes, ¿vale? Eso lo veremos también, no creo que hoy nos dé tiempo de poder verlo en detalle, pero son de las opciones más avanzadas. Y tengo el tutorial, voy, ah, bueno, sí, importante, antes de las partidas una cosita así, aquí lo voy a decir, hay una cosa que está muy bien organizado que es el centro de ayuda, esto lo he dicho, bueno, voy a ponerlo en pantalla un segundito, el centro de ayuda está en español, por lo cual, bien, se agradece bastante y tiene los temas y los artículos sobre, bueno, pues, todo, desde, por ejemplo, bueno, empezar, apoyo, iluminación dinámica, gestión del juego, todo esto está muy, muy completito, o sea, incluso estuve ahora revisando algunas cosas que no sabía cómo explicarlo o alguna duda y directamente te explica todo, o sea, todo lo esencial, por poner algo, pues, la iluminación dinámica, ¿vale?, que es una cosa que yo no he utilizado, pues, te lo explica todo desglosado, te viene aquí, que de nuevo, cómo configurarla, todo, todo, con vídeos explicativos, está muy, muy bien, la verdad que es muy de agradecer que el centro de ayuda, pues, esté tan bien documentado y si hay dudas, pues, claro, aquí tú, directante preguntas, vamos a poner formatos y a ver cómo funciona, ve, incluso te da aquí conversión a webp, que esto es una parte de los formatos que puedo utilizar, mejores prácticas para archivos, mira, por ejemplo, esto es una cosa que voy a explicar después, ve, aquí te explica, bueno, todo lo que estoy diciendo, dispondrás de 100 megas y te explica las grandes diferencias, archivos de audio, bueno, pues, te explica cómo funciona el tema del almacenaje, almacenamiento de recursos, eso todo está aquí en el centro de ayuda, así que estupendo, está muy bien documentado y también, si tienes dudas, pues, lo mejor, busca y directamente ve al artículo y lo ves, vuelvo a compartir la pantalla, esto lo cierro y vamos a crear, vamos a utilizar aquí el sistema de crear primera partida, puedes llegar también a mis partidas, crear una partida, ¿vale? aquí hay varias, varios accesos directos, mis partidas, pues, es el repositorio donde están todas las partidas que hayas creado, ahora mismo, no hay ninguna partida, te da la opción de crear una partida, unirte o el centro de ayuda, ¿vale? siempre te están llevando al centro de ayuda, voy a ir al inicio y vamos a darle a crear tu primera partida, a ver qué tal funciona esto, a ver si no explota, tarda un poquito en cargar, ah, perfecto, sigue siendo el mismo modelo que iniciar una nueva partida, voy a volver para atrás para que veáis que se llega al mismo, ¿vale? esto es el, para crear los primeros datos, si yo, en vez de ir por aquí, voy a mis partidas y le doy a crear mi primera, una partida, sea la primera o no sea la primera, va cargando, va cargando y te lleva exactamente a la misma pantalla, ¿de acuerdo? ¿qué tenemos aquí? bueno, pues tenemos por una parte los módulos, estos son cosas, son contenidos de pago o gratuitos, hay mucho contenido gratuito de, que incluso creo que te da directamente, pero lo mismo, vamos, los módulos y cómo cargarlos los vemos en otra, en otra sesión, entonces, dos datos esenciales, ¿cómo se llama tu partida? pues bueno, vamos a utilizar por la partida, vamos a poner, ah, mira aquí me aparecen los que tengo memorizado, que no se ve en pantalla, ¿vale? no pasa nada, vas a poner de Ande, eh, ahí se lo tirá, el dragón del pico aguja ¿vale? voy a poner esto por ejemplo, directamente, puedes darle directamente a todo listo, crea tu partida y ya directamente te viene con de Ande quinta con su hoja de personaje, bien, ¿qué tenemos aquí? esta parte es importante, ¿bien? así que hay que detenerse, no pongas el título, y le des directamente todo listo, crear partida y para adelante, puedes volver para atrás o puedes abrir la partida, la configuración de partida y cambiar los recursos de donde parte, pero eso es importante, si tú estás haciendo, has metido contenido, digamos que has utilizado una hoja de personaje, por ejemplo, vamos a ver si hay algunas alternativas, pues mira, te equivocas y pones de Ande tercera edición, ¿no? ya has metido esta hoja y de repente estás metiendo personajes y tal y por lo que sea pues no te has dado cuenta que es la 3.5, ¿vale? esto es un caso muy extremo, pero pasa con otros juegos que tienen muchos tipos de hojas, voy a intentar acordarme, creo que era Cyberpunk, Cyberpunk tiene muchísimas hojas, aquí está, se ve, tienes la de Roll20 y después tienes muchas aquí del Jumpstart aquí de inicio, no me viene en inglés, tienes la versión de red, bueno, vamos a ir viendo para que se vea, aquí debajo se ve la previsual, ¿vale? entonces tiene la de Roll20, tenemos a ver que lo puedo poner, Cyberpunk, tenemos una que se asemeja mucho más a la oficial, ¿vale? pero que a lo mejor no está tan bien optimizada o tienes pues bueno otras tantas aquí la del kit de inicio, ¿vale? pues tienes esto, pues puede darse el caso que tú hayas elegido mal, vas a hacer tu partida de Cyberpunk, coges la hoja, la seleccionas, inicias la partida y te das cuenta que esa hoja pues no funciona bien, no está bien optimizada o no tiene todo lo que a ti te gustaría tener, entonces puedes volver a la configuración y cambiar esa hoja de personaje sin problema, ¿cómo lo vamos a hacer? voy a poner un ejemplo, ah, bueno, importante, si haces eso, todos los personajes que hayas creado y todo el contenido que hayas creado en esa hoja se va a resetear, creo que en algunos casos puede que guarde algo de contenido pero si tú ya tenías un personaje que ya tenías todos los atributos, el equipo metido y todo eso, en el momento que cambias la hoja te va a cambiar el recurso de la hoja y todos los datos que hayas metido si no están sincronizados normalmente porque las variables son diferentes, los va a fusilar, entonces vas a tener que volver a empezar desde cero a meter todos los contenidos, por eso es importante que veas bien el cambio de, o sea, que tengas muy claro la hoja de personas que quieres utilizar, ¿cómo lo vas a hacer? pues, lo mejor es, voy a poner la de Deandé, no, voy a poner la de Deandé, una mal, ¿vale? voy a poner aquí Deandé, a ver, ah, mira, pues mira, tenemos aquí la de aventura en la tierra media, ¿vale? no es una hoja, o sea, la hoja supongo estará bien obtienzada, pero bueno, es diferente a lo mejor a la que después quieres utilizar, ¿vale? he seleccionado la hoja de personaje y tengo el nombre de partida, todo listo, creo partida, aquí me permite crear una partida, una, perdón, una portada, una imagen, bueno, aquí además te dice recomendada, 1600x800px, que es la portada de la partida en sí, tienes la opción de buscar jugadores, tiene, bueno, tienes aquí varios controles que, por ejemplo, la invitación de jugadores, esto sí es importante, si quieres que tus jugadores se unan, cuando tú les invitar, o bien lo puedes mandar por un email, el email que tengan los jugadores, o bien compartes el enlace, copias aquí el enlace y se lo envías, te puedes mandárselo por, bueno, por mensajería, se lo puedes enviar como tú quieras y cuando entran a tanto, bueno, acceden a ese mail, a ese mail, perdón, a ese link, si no tiene creado una cuenta de usuario, lo primero que le va a pedir es que crea una cuenta de usuario, en el momento que crea la cuenta, automáticamente se le asigna ese usuario que se ha creado a la partida y ya está invitado y ya puede entrar, puedes mandar la invitación, bueno, puedes por el email, enviar de manera de una en una, ¿vale? o el enlace, no hay más, no tiene más ciencia, puedes, ah, cositas también, puedes también quitar, voy a poner, a ver, voy a poner un ejemplo, mira, Xmaster, espérate, voy a utilizar, más fácil todavía, voy a utilizar, a ver, dando un momentillo, que voy a abrirme una ventana de incógnito y, a ver, vale, aquí, traigo un segundillo, vale, estoy utilizando el enlace y, tengo que cerrar sesión, un momentillo, a ver, ¿qué estoy haciendo? estoy, para que no os perdáis, mientras estoy haciendo esto, estoy entrando con mi otra cuenta, ¿vale? porque esta cuenta que la he creado no es la que utilizo habitualmente, estoy utilizando mi cuenta para invitar a un jugador, que en este caso voy a ser yo, vale, arranco sesión, perfecto, vale, muy bien, y ahora, a ver, ahora sí debería poder verse, recargo la página, aquí estoy, y ahí aparezco, perfecto, vale, me dejo esto por aquí por si necesito volver, muy bien, tengo este jugador, ¿qué opciones tenemos para los jugadores? ahí está, pasas por encima directamente y tiene, ascender a director de juego o expulsar de la partida, si asciende, si asciende a director de juego, automáticamente va a tener acceso a toda la interfaz dentro de la partida y va a poder modificar los recursos, ¿para qué sirve esto? pues bueno, si a lo mejor estás con alguien que está jugando y te está ayudando pues para meter contenido o lo que sea, pues entra al jugador y lo asciendes al director de juego directamente o lo puedes expulsar de la partida, ya, voy a dejarme aquí porque me va a servir para después utilizar ciertas habilidades, ciertos atributos que tiene dentro de la propia partida, a ver, tengo aquí alguna cosa en el chat privado, ah, vale, sí, por aquí está diciendo Raúl que es más fácil lo de siempre compartir el enlace, botón, aquí está, copiar dirección del enlace, vale, eso es una de las maneras, yo pues tengo las manías a veces arrastro y copio pego y ya está. Seguimos. Tienes la parte de aquí, bueno, pues aquí hay varias cosas que puedes publicar temas, puedes generar, pues, conversaciones dentro de lo que es la propia partida y puedes hacer varios ajustes como copiar la partida directamente, si en esta partida tienes ya ciertos recursos cargados, puedes copiarla para utilizarla con otro grupo, por ejemplo, ¿no? Tener, si vas a replicar la partida, puedes vaciar el archivo del chat, eso es una de las vistas que vamos a ver en el interior de la partida, que es directamente, pues, todo lo que se va hablando en el chat, todos los resultados de tiradas, comentarios y demás, pues, puedes vaciar y limpiarlo. Puedes borrar la partida y puedes hacer los ajustes de partida, pero vamos a ver, antes de nada, cómo entramos. A ver, en contenido, ajustes de compendio, bueno, aquí hay opciones un poco más avanzadas que es el ajuste de compendio para que te salga un contenido determinado, que eso también lo veremos más, digamos, la parte más avanzada del taller. Y buscar jugadores que es para crear un anuncio, esto no lo he utilizado nunca, así que no puedo contar mucho más, bien. Iniciar partida, arrancamos con ello y vamos viendo lo básico. Bien, aquí directamente, ya me está diciendo bienvenido, es la primera vez, bien, no volverá a ver esto, no queremos más mensajes. Y aquí empieza a cargar, ¿vale? Ya estamos dentro de la partida, estamos dentro del entorno de juego y entorno de la partida. Ahora me meteré más en detalle a explicar las distintas partes, pero tenemos herramientas por un lado, tenemos el escenario por otro y tenemos unos paneles de contenidos de todo tipo que también voy a ir desglosando uno en uno. ¿A dónde quería ir con esto? Quiero ir al tema de la hoja de personaje. Cuando tú vas a mi diario, ¿vale? Es el elemento que, bueno, voy a ponerlo esto un poquito para que se vea ver, porque se ve el logotipo que está muy chulo, nuestro logotipo, pero, espérate, no, no logro a ver si consigo que se vea. Vale, un segundillo, voy a ver si puedo ajustar la marca, vale, voy a quitar nuestro logotipo, me van a crucificar, pero necesito para poder enseñar los menús de arriba, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos los distintos partes, bueno, tenemos el chat, lo que hablamos de vaciar la leyenda, el histórico del chat directamente, que aquí, pues, se puede ir escribiendo, hola, ¿qué tal? Etcétera, etcétera, desde eso hasta tiradas, voy a poner aquí varios ejemplos, ¿vale? Voy haciendo varias tiradas, ¿vale? Aquí se va viendo todo, se tira todo, tal, 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 vale, perfecto. Tenemos acceso a los recursos y a la librería de arte, que eso también lo veremos, y aquí me voy a detener un poco para ver lo que es el directorio que este, aparece como mi diario, diario, ¿vale? Aseca. Bien, en el diario, aquí tenemos la posibilidad de añadir nuevos elementos como, bueno, personajes, notas y carpetas o PDF, ¿bien? Eso también voy a entrar a hablar en profundidad. Vamos a hablar del personaje, yo creo un nuevo personaje, ¿vale? Te aparece aquí el menú, te da una serie de opciones para meter, pues, un avatar, un token, ciertos elementos, bien. No voy a meterme en detalle, pero salvo los, o sea, guardo cambios y ya tengo la hoja. Perfecto, pues tengo aquí mi hoja de personaje, voy a probar aquí y poner datos. Vamos a poner aquí un valor de 14, bueno, aquí un poco me da igual, pero voy a ir metiendo algunos valores para que se vea que voy a ir metiendo cosas, bien. ¿Vale? Bueno, voy a dejar estos tres, vale. Tengo estados de personaje, puede funcionar, todo perfecto, pero, ah, de repente, me doy cuenta que no es la hoja que quiero, no es la hoja que me interesa. Bien. Cierro aquí, lo gestiono. Ahora volveré con la hoja de personaje y hablaré más largo y tendido sobre opciones que tienen la hoja de personaje. Pues, en este caso, he ido metiendo contenido, en este caso, meto solamente un personaje. Me voy a la ruedita de configuración y aquí, al final de todo, te aparece abandonar la partida. ¿Bien? ¿Se ve? Sí, ahí sale. Abandonar partida. Cuando abandono la partida, voy directamente al resumen de la partida. Aquí te dice, pues, quieres decir cosas, quieres poner un tema, pues, bueno, puedes poner anotaciones, ¿vale? Esto es la gestión de la partida, que lo puedes utilizar o no, eso depende de cada cual. Y puedes ir de vuelta al dos detalles de la partida. Muy bien. ¿Qué pasa? Que me he equivocado y he puesto una hoja que no me interesa utilizar y quiero poner otra. Bueno, pues entonces, nos metemos en, a ver, los ajustes, aquí está, en ajustes de partida. En los ajustes de partida, vamos a volver a una hoja, o sea, a una, vamos a ir a una vista donde, bueno, mira, esto no lo había visto. Permite a los jugadores crear sus propios personajes. Puede restringirlo, que eso son opciones avanzadas que antes, en la primera, digamos, cuando creas la partida no te aparece. Puedes dar la opción de que sí o no. Bien. Puede que transfieran personajes, ¿vale? Eso también son cosas nuevas que han utilizado, que parece que también, dependiendo de si es gratuito o no, pues, tiene limitaciones. Ajustes por defecto, ajustes del compendio, bueno, estas son opciones que ya son más avanzadas, volveremos a ello. Y entonces vamos a la hoja de personaje, a la plantilla de hoja de personaje. Pues aquí, digo, vale, pues no es esta la que quiero utilizar. Vamos a utilizar de ande quinta de rol 20, ¿vale? Esta funciona bastante bien. Aquí te va a decir, pues, opciones que tiene, porque además la rol 20, de por sí, la plataforma, pues ya tiene muchas partidas, o sea, muchos sistemas y muchas hojas de personaje que han programado, han optimizado y de ande, pues, como es tan mayoritario, pues te da opciones, por ejemplo, para la configuración, que son cosas que ya veremos dentro de la ficha de personaje, pues que sea pnj por defecto, bueno, hay ciertas cosas aquí, utilizar nivel 1 de personaje, subir de nivel, pues que sea, bueno, aquí por punto de experiencia, por hito, desactivarlo, bueno, pues estas son las opciones que te da, que por cierto son un montón, ahora que lo veo, son muchas opciones que te permite personalizar y configurar la ficha de personaje, su comportamiento básico, ¿vale? Esto es para la ficha de D&D, las otras fichas de otro sistema, a lo mejor no tienen opciones tan completas, así que, como todo, si te interesa ver qué te ofrece el sistema y el juego, lo mejor que vas a hacer es crearte la partida, meterte en esta versión de ajustes de ajustes de partida, para que puedas ver todas las opciones que te da la ficha, ¿vale? Y ahí te pone a investigar y trastea. Todo lo explica bastante bien, de hecho hay mucho contenido aquí, voy a ampliar un poquitito la pantalla, veis que tiene muchísimo contenido aquí que leer, o sea que, que muy bien, muy completo. Vale, una vez has decidido que esto es lo que quieres, ahí le das, procesa y perfecto. Volvemos, voy a volver a hacer un zoom, ¿vale? Vamos a ir a iniciar partida y volvemos al entorno de juego. Aquí me dice que hay de nuevo, aprende más, propósito, bueno, aquí hay, pues bueno, opciones de comentario, aprende más, bueno, pues te dan ayudas de juego. Bien. Sigo. Vamos a ver qué ha pasado con nuestra ficha. Pues nuestra ficha de abobri o el stridri, o como se diga, se ha actualizado a la versión de la de ande quinta. Ah, mira, pues aquí me desdigo, a pesar de que ha cambiado, a lo mejor porque es de de ande, pues la otra no estaba muy, no era muy diferente a las variables. En este caso, pues bueno, voy aquí a quitar, usar personaje, personaje amante, ¿vale? Esto, vamos a editar la ficha automáticamente. Vale, pues en este caso ha guardado los valores, con lo cual, bueno, pues alegría, ¿no? Te has equivocado, lo cambia y de repente, pues todo lo que tenías desarrollado y habías trabajado, pues no tienes que empezar de cero. Oye, perfecto, todos aplaudimos y seguimos adelante. Esto es la hoja de ande, no me voy a meter en el juego en sí porque cada ficha pues tiene sus historias, sus automatismos, así que vamos aquí a cerrar. Voy a explicar, a ver si no me estoy dejando ningún tema. la interfaz básica. Bien, voy a explicar cómo están distribuidos los elementos esenciales de un entorno de partida. Bien, empiezo por la barra lateral. Veréis, bueno, esto es una cosa también importante dependiendo del navegador y el sistema operativo, me parece que va sobre eso, el entorno de juego puede cambiar. En este caso, yo tengo la versión de Chrome, sobre Chrome y es una versión yo creo que la más actualizada que tiene. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues te permite poner, bueno, tienes aquí los menús para contraer y mostrar. Tienes el cambio de modo oscuro o modo claro, ¿vale? Son personalizaciones que tiene. Modificación de, bueno, la opacidad en las capas del Game Master, ¿vale? El GM. Comentarios, bueno, hay ciertas opciones que a lo mejor si tú estás viéndolo en otro entorno, cambia algunas de esas opciones. En general, voy a ponerlo en modo oscuro. En general, la distribución de las herramientas es similar en todos los casos, ¿bien? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a ver por una parte. Voy a empezar de izquierda a derecha. Tenemos aquí abajo los elementos del avatar que voy a, por cierto, a quitarlo. Aquí está. Puedes anular, a ver si se ven, sí. Puedes anular que la voz y el sonido no se escucha a través del propio Roll20. Eso lo advierto. Roll20, no sé si en general la habrán mejorado, pero cuando la gente se conecta por vídeo, que se ve en pequeño el avatar, y el sonido, pues muchas veces falla o se sobrecarga o da problemas. Es cuestión de probarlo si te funciona bien y en tu mesa funciona, perfecto. A ver, veo alguna pregunta. Vale, me pregunta el contenido que aparece en SRD, ¿vale? De D&D. Para poder acceder al contenido propio de D&D hay que comprar los manuales. Sí, tienes acceso a contenido de compra, que eso lo veremos en una sesión, pues digamos, más avanzada para acceder a los compendios, que ya de por sí hay ciertos compendios que te lo van a dar gratuitamente por la selección de la ficha de personaje. O sea, da por hecho que si vas a hacer una partida con la hoja de personaje de D&D, vas a jugar de D&D. Tiene sentido. Si vas a jugar Cyberpunk, pues lo mismo. Entonces te da un compendio gratuito. Pero también puedes comprar obviamente tus módulos que es lo que cargas con la creación de la partida. Tú creas una partida, eso ya lo meteré en más detalle cuando llegamos a esa parte del taller. Tienes la creación de partida y puedes asignar un módulo que hayas comprado. Compras el módulo en la store que tiene, en el Marketplace y lo tendrás precargado de todos los posibles y directamente dices, vale, quiero crear una nueva partida con este módulo o esta partida y se asigna automáticamente, se asignará la hoja de personaje, todos los contenidos y todo lo que tenga el módulo. Bien, pero lo dicho, esto ya es más avanzado. Vamos a ir con lo básico, básiquísimo. Sigo. Aparte de la posibilidad de ver vídeo y audio, yo particularmente no lo recomiendo demasiado porque da o daba muchos problemas, a lo mejor se ha mejorado y ahora es más estable, pero si lo quieres probar con tu mesa pues le das los permisos en el navegador para que se pueda grabar vídeo y se pueda también con audio, audio y vídeo. Si funciona bien, perfecto, sigues adelante y sin mayor problema. Que no funciona bien, pues directamente restringe los permisos que eso se ve, bueno, aquí mismo no se ve, pero arriba, a ver si lo puedo enseñar, bueno, arriba en la barra de navegación que aparece arriba del todo, ahí te aparece la dirección de app.roll20.net, ¿vale? Estarás ahí y hay unas barras de configuración, ¿vale? Como si fuese unos diales y ahí te aparecerá la opción para dar permisos de, te dirá que la conexión es segura y te dará permisos para que la cámara o el micrófono tengas permisos o no. Yo, como yo lo tenía por defecto sin permiso, pues no me aparece. Voy a ponerlo, los permisos un segundillo, restablezco los permisos, a ver, aquí, y si recargo, vamos a ver, vale, pulso aquí, vale, perfecto, ahora me veo en dos sitios, oh, bueno, mira, pues no se ve ni tan mal, está bastante bien. Si ahora pongo, bueno, estoy silenciado, si lo pongo el sonido, pues se va a ver oír con reverberación y bueno, tienes el avatar que bueno, incluso lo puedes mover, bien, no está mal, no está mal, puedes volver a conectar con todos, puedes modificar aquí el color, pero bueno, estas son cosas del juego, eso lo veremos, bien, para que no nos estorbe, voy a quitar, a ver, vuelvo a quitar los permisos y recargo de nuevo, bien, vamos a ir al meollo, las herramientas, muy bien, tenemos, bueno, pues la opción de contraer o expandir el menú de herramientas laterales, vale, estas son las herramientas básicas, tenemos la opción de seleccionar, la opción de desplazamiento, esto es para moverte cuando lo pulsas, la manita, es para moverse por el escenario, bien, la rueda, si utiliza, bueno, si tienes tu ratón tiene rueda, pues también tienes la opción de hacer zoom y también tendrás un zoom que aquí se ve, se percibe, vale, volveremos, ahora cuando ponga las opciones de mapa y cambiar contenido, vale, lo añadiremos, tenemos aquí la opción de dibujar, además, si os fijáis, aquí abajo las herramientas que tienen más opciones, más de una opción, en el caso de seleccionar y desplazamiento, solamente tiene la opción de seleccionar un elemento, desplazamiento, ni más, ni más, dibujar, te da la opción de dibujar a mano, pluma, línea, rectángulo o elipse, o borrar dibujos y texto, esto es para limpiar completamente la pantalla, toda la vista, eliminarlo, tenemos la opción de texto, bueno, vamos, bueno, voy a ir poniéndolo uno a uno, vale, a mano, ¿qué tenemos a mano? cuando seleccionamos pintar a mano tenemos una opción de color, que en este caso creo que es el color de relleno y el color de borde, te da un grosor que puede ser, pues bueno, vamos a poner mediano, bueno, vamos a ponerlo grande para que se vea un poquito más y pintas, tú, 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 ahí estamos, si yo le cambio el color del borde que aquí no aparece, a veces aparecía, antes sí venía o aparecía cuando pasas por encima, pero bueno, color de borde, ah, no, mentira, color de relleno y color de interior, ¿vale? Entonces al revés, bien, esto es la línea de base, si le pones un relleno pues te sale con relleno, si se lo pones completamente transparente, que tienes aquí la opción para poner transparente o añadir color y no te da la opción de poner un color custom, si no me equivoco, a ver, no, no te deja la opción, pues puedes escoger entre el catálogo de color que tiene aquí, perfecto, y dibujas, ¿vale? Esto puede parecer si tienes que hacer un mapa o lo que sea, ¿vale? Pues tienes aquí todo lo bien o mal que se pueda dar con tu pulso. Si utilizamos la pluma línea, tenemos, que además se ve cuando cambias la herramienta pues será aquí una plumita, ¿no? que te indica que estás cambiando la herramienta, pues utilizarás otra cosa, voy a hacer zoom, ¿vale? Ahora aquí veis que si muevo puedo hacer un zoom, zoom, alejarme o acercarme. Vamos a acercarnos. ¡Uy! Espera, un momentito. Bueno, he hecho algo. Vale, si le das escape, deja de hacer eso. Vale, vuelvo al principio. ¿Para qué sirve la pluma? Pues para hacer trazos que sean más rectos. Es clic, clic, clic y vas haciendo ángulos. También, si tú pulsas, a ver si, tengo que decir que utilizo un poco la pluma, pero creo que, no, solamente es para hacer líneas rectas, ¿vale? Me parece. Funciona igual, tienes aquí el grosor, puedes modificarlo, que sea fino. A ver, que en este caso pues tienes que quitarle. Si le das a escape, deja de pintar en el tramo que estés haciendo, ¿vale? En los nodos que vayas creando y vuelve a empezar, ¿vale? Bien. Y puedes cerrar, pero bueno, en este caso creo que no importa que cierre o no cierre. Bien. Eso es la pluma. ¿Qué es para hacer líneas? Después tenemos, pues rectángulo, pues sin más ni más, un rectángulo que también tienes los controles de que sea mediano, grande, extra grande, ¿vale? Vamos a hacer aquí recuadra, ¿bien? Esto sirve pues para hacer mapas si quieres hacerlo. Es un proceso un poco lento y lleva trabajo, pero es una forma de preparar tu contenido. Tenemos la elipse. La elipse tenemos una opción de hacerla una elipse libre, ¿vale? Todo esto es muy parecido a los programas de diseño gráfico. Tenemos la opción de utilizar una elipse libre, pero si tú cuando vayas a hacer una elipse pulsas alt, a ver, sí, con alt mayúscula, ¿vale? ves que se queda encajado dentro de los rectángulos, o sea, de la cuadrícula que tiene el escenario. Entonces, puedes hacer un círculo simétrico o que esté relacionado, por ejemplo, si tienes un área de efecto de 4x4, pues tienes aquí 4x4, y ahí tienes tu círculo adaptado, ¿vale? Vuelvo a repetir, invito a que todo el mundo pues se ponga a trastear con eso para que sepa cómo funciona. Borramos todo. Aquí te dice confirmar borrar. ¿Quieres borrar todo eso? Bueno, pues todos estos dibujos, estas obras de arte, lo vamos a borrar. Fuera, todo borrado. Listo. Seguimos. Texto. Con texto tienes opciones de seleccionar la tipografía que tiene ya unos cuantos, creo que los carga por tu sistema, ¿vale? No, mentira, son cargados directamente por Roll20. Aquí tengo dudas si puedes cargar nuevas tipografías, así que te tienes que apañar, a lo mejor en la versión de pago, me da la sensación que a lo mejor puedes meter nuevas tipografías, pero bueno, tienes aquí una buena cantidad, eliges la tipografía, eliges el tamaño de tipografía, si es negrita o lo que sea y haces un clic y pones hola mundo y aquí vemos que está saliendo pues con un tamaño, el tamaño lo puedes adaptar, a ver si me deja, bueno, con el selector, seleccionas el cuadro, ¿vale? esto si ya tienes un elemento, ah, eso no lo había dicho, perdona, vamos a poner, por ejemplo, que creo una elipse, ¿vale? Creo una elipse, creo un dibujo a mano, creo una pluma, creo algo, ¿vale? que no lo quiero ahí, tenemos la opción de, si te deja, que a veces se pone un poco tonto, ahí está, de seleccionar el elemento y moverlo, ahí está, ¿vale? Puedo moverlo y posicionarlo, también tengo opción de mover, ahí, ve, aquí a veces se pone un poquito impertinente de seleccionar, no pilla bien, ahí está, selecciona el elemento y puedes también incluso rotarlo, oye, no quiere funcionar, a ver, a ver si este sí me deja, tampoco, vaya, bueno, te deja moverlo, si os fijáis, cuando pasas por encima, pues tienes que asegurarte que sale una cruceta para que te permita moverlo, eso es que seleccionas todo el objeto, puedes seleccionar cualquier tipo de objeto, si te deja, claro, porque ya hemos visto que es un poco impertinentito, ¿qué tenemos con esto? Pues tenemos la opción de poner los elementos, moverlo, eliminarlos, porque también si tú seleccionas un objeto, este no me deja, este tampoco, aquí, este, simplemente con borrar lo eliminas y ya está, no tiene más problema. Bien, vamos a volver al texto, si tú seleccionas un texto, además de dejarte inclinarlo, tú lo puedes inclinar en el ángulo que te deja, eso hay un tirador, voy a poner aquí un zoom para que veáis, arriba, cuando tú seleccionas un elemento, te aparece un nodo que está aislado, bien, si tú lo pinchas, eso te permite rotar el elemento, además de eso, seleccionando el objeto, tú puedes decir, vale, pues no lo quiero 18, lo quiero 72, y no lo quiero en negrita, lo quiero en cursiva, bien, entonces ahí tienes control, para coger habilidad con esto, pues lo mejor es que te pelees, intentes meter texto y veas cómo funciona eso, bien, tenemos ya texto, tenemos, bueno, control también del color, podemos cambiar el color de relleno y poner los colores que te vienen ahí propuestos, bien, y estas son las herramientas, digamos, más básicas, texto y forma, para generar contenidos, esto lo puedes sobreimprimir y ya llegaremos a las distintas capas, tenemos, la niebla de guerra, la niebla de guerra es algo que creo que voy a dejar para un taller, vamos, más, el siguiente, sería más avanzado, que, tenemos control de lo que ven los jugadores, vale, lo que se llama aquí niebla de guerra es la visión que tienen los personajes de los jugadores, en este caso, como es la versión gratuita, solamente tienes acceso a la niebla de guerra genérica, que es la que, o sea, la, digamos, estática, que tú como narrador, como director de juego o DM, tienes que ir despejando para que los jugadores lo vayan viendo, la dinámica, la iluminación dinámica, lo que tiene bueno es que tú directamente asignas una oscuridad en una zona, pero si pasa un personaje, pues va a haber una cantidad de espacio y de escenario con, bueno, como si fuera dinámicamente, se va moviendo y va despejando toda esa luz. Tenemos también las mediciones, la medida, esta es una regla, te permite esto, pues para hacerte saber, sobre todo en los juegos más tácticos, la diferencia, o sea, la distancia que está. Aquí, por ejemplo, está poniendo directamente que cada casilla son cinco pies. Estos son datos que puedes configurar en el escenario, ¿vale? Que lo veremos y lo veremos a continuación. Iremos profundizando cada taller un poco más. Tenemos la opción también de que sea un cuadrado, un círculo, ¿vale? Esto para lo que decía de una zona de efecto, ¿no? Tienes aquí un recuadro de 20 pies. Bueno, voy a poner más al centro, ¿vale? 20 pies, pues así sabes lo que está siendo afectado. Un cono. Esto también es bastante interesante para los efectos de cono, ¿no? Los juegos que requer áreas de efecto, pues un cono de 30 pies. Pues aquí lo tienes, ¿bien? Y lo puedes mover y puedes comparar como si tuvieras una regla que estás viendo todo eso. Hay ciertos elementos que puedes aquí ajustar. Puede ser de 45 grados, de 60, ¿bien? De 90. Ahí. Todo esto es completamente ajustable. Puedes seleccionar para ajustar al centro o una esquina o una esquina de la celda, ¿vale? Bien, aquí veis, no sé si se ve el detalle, voy a ampliarlo un poquito más. Aquí está puesto ajustado para la esquina, la esquina de la cuadrícula, pero puedes ponerlo que se ajusta al centro. Ahí está. El centro, en este caso, sería el token. También tiene un A, que es, pues bueno, un tubo. Esto puede, no sé qué juego sería, pero bueno, por ejemplo, saber si la línea de tiro de un enemigo o de un personaje contra un enemigo pues está despejada, pues podrías utilizar esto, ¿bien? Así que, tenés todas esas posibilidades. Puedes poner, para que se transmitan a otros, tienes aquí varias cosas. También puedes poner que se ve instantáneo o persistente. ¿Qué tiene el persistente? Que si tú lo señalas, lo pones ahí y se mantiene. Y se mantiene durante segundos, creo que era. A ver, el retardo, creo que no, cuando vuelves a hacer, vale, si lo haces persistente, pues se mantiene. Vuelves a hacer otra medición, la otra se anula directamente. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos las mediciones. Voy a saltarme un segundito y voy a ver, voy a enseñar el espacio de configuración para la cuadrícula, porque esto es parte de aquí, si lo veis, arriba del todo aparece un iconito como de una carpeta, ¿bien? Como si fuera, bueno, no es una carpeta, es como múltiples pantallas, múltiples vistas, ¿vale? Cuando tú despliegas aquí, automáticamente se te despliega todas tus páginas. Cada página es, pues básicamente un mapa. ¿Qué tienes en el mapa? Pues tienes opciones que ya me meten en detalle de crearlas, duplicarlas, crear carpetas y hacer, pues bueno, gestionar el contenido, porque es importante tener el contenido ordenado si tienes sobre todo una campaña con 20, imagínate, 20 mapas o 30 o 50 mapas, necesitas tener un cierto orden. ¿Qué voy a enseñar aquí? Es para que veáis lo de la medida. Tenemos la opción de la configuración de la página. Estamos en la página que aparece con el marcador. Voy a ir para que veáis cuando yo creo varias páginas, ¿bien? Se van creando varias páginas. Si yo quiero cambiar de la página que estamos enseñando, pincho y arrastro a la siguiente, bueno, si me quiere funcionar, claro. Ahora, vale, a ver si se pone un poquito impertinente. Vale, ¿qué significa esto? Significa que los jugadores están ahora mismo viendo, porque son los jugadores, tú tienes activa como director de juego, tienes activa la que aparezca como activa ahí, que se ve recuadrada. Los jugadores están viendo la siguiente pantalla. Si tú quieres cambiar de pantalla, haces un clic y pasas de pantalla, ¿bien? Ahora veis que el mapa que estábamos enseñando antes, pues ahora mismo aparece y desaparece, ¿bien? Así es como gestionamos los distintos mapas. Vamos a la nueva página. Aquí están los jugadores, esto es lo que van a ver los jugadores, ¿bien? Si quieres que los jugadores pues vuelvan porque tienes un mapa general y demás, mientras tú estás trabajando en otra vista, pues tú les dices, vale, pues ustedes pues no me quieren dejar, ahí está. Tienes que tener cuidado en la esquina, yo creo que es del punto donde lo pilla bien. A ver, la verdad que se pone un poquito impertinente. Bueno, no sé si deja la opción de, bueno. Vale, cuando tú estás aquí voy a mirar la configuración de la página. Le das a la ruedita y te aparecen aquí una serie de detalles. Los detalles van desde el tamaño de página en píxeles, que esto es, pues, si volvemos aquí voy a reducir todo para que lo veáis. Veis que de base te va a crear una página de una proporción cuadrada con una cuadrícula a una cierta distancia. Si vamos a la configuración de la página, tenemos que tiene un ancho de 25 celdas por 25 celdas, que cada una de esas celdas son 70 píxeles, con lo cual tienes un espacio, vamos, un escenario de 1750 píxeles por 1750. Esto es editable. Tú puedes cambiar y decir, vale, yo no quiero que sea de un ancho de tal, sino quiero que sea de 2500 píxeles. Tú lo cambias, perfecto. Hasta que no salvas la configuración, no lo vas a visualizar. A veces hay que ir un poco a ojo, ¿vale? Tenemos color del tablero, para verlo, color del fondo del tablero, aplicar el color dominante, estas son cosas que iremos viendo, pero voy a ir al tema de las mediciones. Te dice, distancia de casillas de cuadrícula. La distancia que te está diciendo que son 5 pies. Tú esto lo puedes editar y puedes decir, vale, necesito una escala mayor. Pues quiero que cada una de esas cuadrículas sea de 15 pies. Vamos a poner el ejemplo de Ande, que utiliza pies como medida. Pero, la puedes cambiar. Puedes ponerla en pies, o sea, en fit, si estos son pies también, kilómetros, millas, pulgadas, centímetros, unidades, determinados, hexágonos, cuadrícula o personalizada. Si por ejemplo vas a utilizar metros, pues tú lo metes aquí, que sean cada cuadrícula 15 metros, directamente. Puedes activar o desactivar la cuadrícula. Si tú la desactivas, esto sí se ve a tiempo real. Ah, mira, ahora sí se ve a tiempo real, vaya. ¿Vale? Perfecto. Pues, mira, incluso atrás se está viendo, es verdad, que cuando he cambiado el ancho del escenario, del tamaño del escenario, se ha alargado. Vamos a ponerlo para que sea un poquito más evidente. Voy a cortarlo a un ancho de mil solamente. Lo cambiamos y, vale, eso parece que no se actualiza. Ah, vale, cuando he hecho el cambio de cuadrícula, pues ahí sí se actualiza todo y se ve a tiempo real. Perfecto. Muy bien. Aquí puedes modificar el tipo de cuadrícula. Si la quieres hexagonal, si la quieres, a ver si se ve en pantalla, que la tengo un poco pequeña. Voy a salvar esto un momentito y voy a ampliar para que se puedan ver los cambios que voy haciendo. ¿Vale? Seguimos con la configuración. Tenemos la opción de hexágonos horizontales o verticales. Esto para los juegos más de estrategia, pero esto ya gusta cada cual. O una cuadrícula. Te dice las medidas si son compatibles con DeAnde Quinta. Esto ya está pensado para DeAnde Quinta a tope. Y el ancho de las celdas la puedes modificar. ¿Recordáis que arriba se veía que era de 25 celdas? Bueno, en este caso era 14 celdas por 25. De 70. Aquí arriba tú no lo puedes cambiar, pero si bajas te permite modificar el ancho de la celda y decir, vale, pues yo creo que el ancho de la celda sea de 50 píxeles, por ejemplo. O más exagerado, 30 píxeles. A ver, el cambio no se ve. Si activo y desactivo la cuadrícula. No, se me va la configuración. Vale, lo ponemos a 30. Puedes modificar el color de la cuadrícula. Quieres que se vea en rojo con una opacidad mucho más... O sea, la opacidad es la transparencia, ¿vale? La podemos ver menos transparente o más transparente. ¿Esto para qué funciona? Pues para que si tienes un mapa de un color que tiene una predominancia por lo que tú pues de grises, ponerte una cuadrícula encima que te va a dar unas indicaciones de medida y demás que sean gris, pues a lo mejor es incómodo. Te lo pones más oscuro, más claro o pones otro color. Y aquí tenemos lo de la niebla de guerra que esto, repito, la podemos activar, activa o desactiva. Te da opciones también de opacidad, te permite ciertas cosas. También te permite reproducir información y datos al cargar. O sea, son muchas cosas. Vuelvo a recordar y vuelvo a invitar a que os pongáis a trastear con eso ya que sabéis dónde está y que modifiquéis los valores, ¿bien? Para ver cómo funciona. Se salvan los datos. Aquí, como veis, pues ya se ha actualizado. La cuadrícula se ha puesto más pequeña, se ha puesto en rojo y lo he modificado a mi gusto. ¿Qué tiene de interesante? Que esta cuadrícula es de esta forma pero si yo paso a otra vista, la otra vista tiene otra configuración en tamaño, en color, en todo. ¿Qué puedes hacer a veces? ¿Qué quieres que esa configuración se mantenga? Pues tú lo que haces es para asegurarte que siempre sea igual para todo, duplicas y aquí te va a preguntar ¿qué quieres mantener cuando duplicas esta página? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero mantener el mapa de iluminación, objetos y fichas, información del DJ. Puedes mantenerlo o puedes quitar todo eso y lo que sí te va a mantener va a ser, en este caso, pues da igual porque no tiene nada cargado, te queda una copia de la nueva página y te mantiene la configuración de la cuadrícula, de la configuración en general, de la niebla de guerra que si la mantienes pues te mantiene todo eso. Vale, eso es la gestión digamos muy por encima para que sepáis que esto se puede modificar. Ya volveremos con más detalle porque la verdad que esto da para hablar bastante. ¿Qué tenemos aquí? Pues las mediciones una vez la hemos modificado pues tenemos medidas que voy a ampliar aquí. Ahora, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que una casilla entre una casilla y otra son vamos a ampliarlo un poquito más me está diciendo que entre una casilla y otra casilla son 15 metros lo que yo le configuré. ¿Vale? Puse el valor personalizado, puse que cada cuadrícula sean 15 en vez de 5 con lo cual si estás jugando en metros pues dice oye, pues de esta casilla y esta casilla por poner un caso una partida que sea de por ejemplo una gran batalla donde hay dos ejércitos uno por un lado otro por otro pues la escala pues vas a manejar cientos de metros de oye quiero disparar con un cañón de artillería a este punto oye, pues ¿a cuánto está? A cientos de metros pues mira aquí lo tienes y te sirve como referencia oye, pues esto va a afectar vamos a poner aquí el caso voy a disparar un fuego de artillería que va a barrer vamos a poner aquí 90 grados que va a barrer toda una sección en 100 metros a la redonda ¡Bum! ya lo tengo aquí saco las medidas y me está ayudando la herramienta bueno, vamos a ponerlo 105 metros ¿vale? pues todo eso se va a ver afectado por el daño de metralla o lo que sea ¿vale? esto es un poco pues ser creativo de oye me da esta herramienta tengo esta herramienta ¿para qué me sirve? pues para calcular cosas ni más ni menos ¿vale? tienes ahí los valores lo configuras y ya está ¿qué pasa? que esto requiere trabajo parece que a veces utilizamos la herramienta online y dices tú ah no, sí, es que esto meto los recursos y tal y cual si quieres tener mucho control requiere mucho trabajo ¿por qué? porque si quieres saber sobre todo juegos que sean muy simulacionistas pues saber las distancias que va a tener entre un sitio y otro pues tienes que currarte pues eso la cuadrícula que el mapa encaje bueno, son detalles ¿no? es trabajillo puedes usarlo a nivel de menor digamos menor trabajo pero obviamente tienes que saber que va a tener ciertas limitaciones pero bueno es un poco también dependiendo de lo que te exija la mesa el juego y tú mismo bien sigo con las herramientas solamente hemos visto las herramientas laterales y además estamos ya casi llegando a la hora con lo cual ya en breve vamos a hacer esta primera sesión y vuelvo a invitar a que empecéis todos a trastear no tengáis miedo podéis romperlo crear las partidas que queráis las partidas son gratuitas crear n partidas podéis crear 50 y empezar a trastear y romperlo voy a terminar un poco aquí enseñando que eso también entraremos en los detalles en sesiones más avanzadas que es el orden de turno esto es pues esencialmente la iniciativa tiene opciones para clasificar el orden y bueno hay un sistema de gestión de iniciativas bien esto lo veremos pues eso en modo más avanzado tenemos el lanzador de dados cuando haces un clic automáticamente te aparece bueno te aparece todas las opciones de todos los tipos de dados incluso hasta los FUD los FUD son de más menos y te permite elegir si tú pasas por encima solamente pasando haciendo scroll ah tengo una pregunta a ver las dimensiones que vas a necesitar vale antes de seguir pues ¿cómo calculas las dimensiones que vas a necesitar para tus páginas? pues sabiendo sabiendo las distancias que va a necesitar el mapa ahí requiere a ver ¿cómo te cuento? voy a poner un ejemplo claro si tú vas a utilizar un mapa donde vas a necesitar una campaña que ya que estés haciendo tú tienes un mapa que te viene te viene en el libro a lo mejor pues sacas esa imagen ese contenido lo sacas por Google y tú ves que en el mapa te viene que tienes 50 casillas de ancho por 10 de alto ¿vale? pues si es una partida de Ande voy a ir aquí es una partida de Ande pues primero que necesito saber las reglas o sea las medidas de medida cuando entro aquí lo primero que voy a tener que asegurarme es que va a estar en pies igual que el sistema de juego en este caso vamos a poner de Ande y que cada casilla son 5 pies porque es lo que utiliza de promedio de Ande va a ser una cuadrícula cuadrada va a ser compatible con de Ande y demás ¿qué pasa? que tú aquí necesitas a lo mejor un alto de X celdas por lo que sea tienes tu mapa de ejemplo el mapa tú cuentas directamente vas contando y dices vale pues tiene no voy a poner 50 porque eso es mucho pero puede tener un ancho de 25 celdas ¿vale? o vamos a cambiarlo 30 celdas por un alto de 10 celdas ¿vale? porque es un mapa determinado que ya tienes el ejemplo no sé si tengo alguno por aquí en mano bueno uno cualquiera lo tienes entonces ya directamente teniendo el mapa y teniendo las celdas pues ya te dice 30 por 10 pues ya te va a salir la proporción vas a configurar todo lo que necesites salvas la configuración cierras la vista aquí también cierras los dados y directamente te va a crear un espacio de juego que a ver voy a poder utilizar la mano vas a tener un espacio de juego que va a tener esas 25 bueno te habíamos dicho 30 casillas de ancho por 10 de alto voy por cierto para que esto no moleste voy a borrar todo vale vale entonces ahí después metes el mapa eso ya es la gestión de los recursos como los metemos y demás bien entonces eso por una parte puedes contabilizar si tienes un mapa de ejemplo que es el que vas a cargar lo tienes así si no pues lo vas ajustando un poco a ojo y vas haciendo pruebas yo muchas veces utilizo recursos de mapas creados de una estancia por poner un ejemplo y calculo y digo vale si esto es una estancia y demás pues si son 5 pies 5 pies son metro y medio vale si cambiando la medida en metro en metro y medio y tal pues oye vas utilizando la lógica te lleva un ratillo pero cada vez lo hace más rápido y dices vale pues esta habitación si tiene 4 casillas estamos hablando de una habitación que tiene pues 6 metros de ancho a lo mejor de bueno de alto por no sé cuántos de ancho pues más o menos haces que la cuadrícula encaje al tamaño del mapa y más o menos dice bueno pues esto tiene sentido está proporcionado si vas a utilizar unas escalas de un mapa muy muy grande o bien haces un mapa enorme extra grande aquí no metes y dices oye pues quiero 300 bueno no voy a poner 300 porque a lo mejor esto explota 60 de ancho por 60 de alto y directamente pues tienes un escenario que incluso si os fijáis pues ya cuesta ver los recuadritos vamos a poner el recuadro que se vea por ejemplo para que se vea un poquito más la proporción más en gris ahí está vale pues tienes aquí un plano muchísimo más grande que además cuando utilizas las métricas la regla pues dice uy no esperate esta no voy a utilizar la línea pues de punta a punta esto va a ser oye de aquí a aquí van a ser 120 pies vale pues 120 pies son pues muchos metros vale es bastante una distancia larga incluso en D&D utilizando por promedio pues normalmente los conjuros tienen entre 60 120 pies de longitud eso puede ser una calle una sección de una ciudad y demás dice por aquí Diego me suena que había una opción para ajustar a cuadrícula sí eso es una cuando tú metes que no vamos a llegar no nos va a dar tiempo cuando tú metes un mapa automáticamente de las opciones tienes ajustar la cuadrícula que a ver si eso estaba a ver a ver a ver a ver a ver a ver que la pasé muy rápido vale aquí no no me acuerdo dónde estaba esa opción creo que era entre las opciones de configuración puede ser por ahí por defecto viene de todas formas que se ajusta a cuadrícula vale así que por esa parte no tenés prácticamente que hacer nada vale esto ya es la gestión de los mapas lo mejor para aprender a manejarlo bien con soltura porque también tiene sus pequeñas especificaciones y sus pequeñas puñetitas es toquetear hacerlo probarlo porque yo puedo explicarlo pero solamente la gestión de mapas tiene migas o sea poner los elementos utilizarlos y hacerlos con digamos que queden bien o que funcionen como tú quieres que funcione pues hay muchos trucos yo sé de narradores que utilizan mapas superpuestos para hacer un efecto por ejemplo de repente aparece un agujero pues te quitan un mapa y aparece un agujero debajo y utilizan buenos niveles bueno eso es un nivel bastante avanzado no porque es que la herramienta sea avanzada sino porque tienes que tener un poco la inventiva de utilizar el juego de capas y cosas que bueno ya lo veremos cuando lleguemos a eso seguimos además voy a ir terminando ya con el uso de los dados al final pues parece que una hora da para mucho pero se queda un poco entremedia cuando abrimos aquí el control de dados pues podemos pasar por encima simplemente cuando hacemos pasar por encima el puntero ya esto es lanzar un solo dado voy a poner si aquí veis el chat en el menú lateral en el chat es donde se ven los resultados si yo le doy un clic directamente me va a ser un lanzamiento de un dado de 4 si yo paso por encima de a ver el resultado a ver dónde y porque no sale ah no bueno que tontería claro me está saliendo el valor directamente que ha salido en el dado vale voy a hacer aquí una tirada por ejemplo de 4 a 2 de 4 bien aquí te está desglosando directamente todo lo que ha salido en cada uno de los dados vamos a poner si sale por ejemplo bueno de 100 claro es que te va a salir el valor directamente te sale el valor que salen los dados y el valor final tenemos el lanzador avanzado el lanzador avanzado pues ya tiene más cosillas porque tienes la opción de mezclar de números objetivos puedes decir quiero que me lances tantos dados con modificadores por ejemplo vamos a decir tirame 2 de 20 más 5 puedes también aquí seleccionar las tiradas básicas puedes volver a ello también tienes bueno es verdad no lo he dicho tienes aquí dados que exploten y estos son digamos opciones superiores evolucionadas para que los datos los datos tengan un comportamiento cuando los lanzas yo no lo utilizo mucho utilizo normalmente lo que me da el sistema la hoja de personaje y si es un sistema que ya tiene automatizado que el dado explote por ejemplo si saca el máximo automáticamente vuelve a lanzarse pues tú le das un clic y automáticamente te lo hace todo bien si tú le dices también tirado 2 de 20 más 4 tú tiras y aquí te va a desglosar y te va a decir rolling 2 de 20 más 4 te va a decir que ha salido en cada dado más el modificador y el total ¿vale? no tiene más dificultad aparte de eso tenemos alas ordenado del DJ que esto es cuando quieres hacer tú como director de juego una tirada oculta que nadie vea pues tú tiras aquí y lo único que te especifica hay que fijarse que te aparece tu GM esto es que solamente lo está viendo el director de juego es el único que obtiene posibilidad de hacer una tirada oculta esto pues bueno si no quieres que los jugadores lo vean pues listo cerramos aquí si vuelves aquí ¿qué más cositas? tenemos las tiradas básicas a ver esto lo han cambiado y para volver a ver al lanzador simple vale si vas abajo del todo puedes volver al lanzador simple tienes aquí la opción de lanzador avanzado lanzador simple ¿bien? esto aquí me he patinado porque antes era con unos desplegables ¿no? habrías uno u otro así que lo han simplificado un poquito más tienes opciones y bueno toquetead y probad ¿vale? esto es bastante sencillo y esto en definitiva son las herramientas básicas de navegación y de digamos de acciones acciones y gestión del narrador el jugador voy a ponerlo brevemente si yo le di a aquí bueno hay una opción que te permite reincorporarte como jugador y ves lo que ves como si fuese jugador entonces voy aquí a compartir la pantalla si ves aquí si os dais cuenta tiene muchas menos herramientas de gestión básica vamos aquí salto el tutorial tiene algunas de las funciones en el menú lateral pero las herramientas básicas tiene los ajustes pues obviamente el jugador puede cambiar si lo quiere modo claro o modo oscuro que solamente le afecta a él tenemos el selector el desplazamiento puede dibujar cosas que a veces da muchos quebraderos de cabeza porque los jugadores empiezan a dibujar encima del mapa con lo cual no lo hagáis porque queda feo obviamente salvo que el jugador que el director de juego pues os diga o indique que podéis pintar ¿vale? esto a criterio de cada cual tenéis también las reglas podéis utilizar las medidas pero obviamente pues tiene ciertas limitaciones de bueno tiene la persistencia bueno la verdad que no tiene muchas limitaciones respecto al del narrador puede poner lo típico de quiero atacar a fulanito ¿vale? pues lo puede poner en pantalla si además lo pone persistente el jugador pues directamente puede indicar a dónde quiere utilizar cierto efecto o a dónde quiere disparar o dónde quiere moverse también obviamente ya lo veremos en la gestión de los tokens puedes mover tu personaje por el escenario ¿bien? también tiene el lanzador de dados y hasta ahí todo pues prácticamente igual si lo compartimos vuelvo a compartir si lo vemos con la versión del daño master pues vemos que el daño master tiene más opciones tiene abajo también las capas de donde están mapas la capa del DJ ya veremos cómo funciona eso y el uso de la luz dinámica en el caso de que la tengas activa ¿vale? pues con esto que ha sido una hora intensa una hora y cuarto joder ha sido sí sí la hora que se ha ido volando terminamos este primer taller haciendo un recordatorio que hemos visto desde el onboarding hemos visto el entorno de previo a la partida ¿vale? de creación de partida donde están los ciertos elementos de configuración y el uso de la interfaz básica bueno básico básico las herramientas básicas que puede permitir la aplicación volveremos a tocar algunas de ellas como la niebla de guerra y ciertos elementos pues cuando se modifica en otras opciones más avanzadas la niebla de guerra pues volveremos a ver cómo funciona la herramienta de niebla de guerra para despejar distintos bloques y cómo funciona si llegamos a eso pues llegaremos al taller más avanzado donde utilizaremos la iluminación dinámica y veremos cómo se configura cómo se utiliza ¿bien? pues sin más ni más nos vamos despidiendo me voy a poner aquí en pantalla no sé si hay alguna pregunta más pero bueno muchas gracias a todos los que habéis estado en backstage habéis estado escuchando con las preguntas esto ha sido muy básico ha sido un primer acercamiento y seguiremos avanzando así que eso es una promesa vamos a ver si poquito a poco pues vamos cogiendo y familiarizándonos con Roll20 y me voy despidiendo simplemente recordando que el contemplador os observa así que hasta la vista somos una asociación de juegos de Roll dedicados a promover el Roll para más información consulta contemplarroll.com